tutoriales estrategias y más para toda una comunidad somos méxico somos gameplay y gameplay mexicanos tenemos aquí la presencia de súper clamox está clamox clamox qué pedo güey es presenta tu amigo el clamo por mi canal ahí hay vídeos de hacks y todo eso es chido te dicen el super hackeador el super hacker y esta mierda qué pedo toma clamox está un metrero ya lo puse no vas que él sabe de esas madres a ver monta güey aquí en el final productor x aunque a usted cuentos con ese plan web una casa debajo del mar web debajo del mar como la sirenita o qué o el fondo por la sirenita ese debajo del mar si me gustó web vamos a usarlo pero como de qué tipo que voy a ver de vidrio estaría perra una de vidrio abajo del bar vidrio activar el modo goth güey y trabajo no hay modo goth aquí con el casco de oro durad más abajo del agua si es cierto o sos mentira va a ser un túnel para bajarnos pero que no haya como que hagas güey no era yo lo hago güey yo sé cómo güey a ver lo primero güey donde lo quieren hacer güey o sea ya acá güey este lado porque acá está muy solo nada más está el barco del lado del barco un poco más acá era a ver señalme ahi mero aquí vamos pues mete chemilla una pala o sea pero la superficie el techo de la casa sería la el piso de donde está estamos güey o quieres que la construyamos sobre la base que ya está aquí abajo güey la base que está abajo güey no de ahí la hacemos hacia arriba no ok va agarre vidrio Coto yo no puedo hacer mi escultura cuál escultura güey que yo lo pinto ándale esa mera acá no güey ahhh ahhh ahí está güey no se ha quitado la perra Yuya oh ya güey ahora sí güey todo es ingenio güey clavado nada más hay que hacer la base güey y quebrar arriba ya es todo güey eh quien me está metando las cosas guacha güey el cuadro de abajo güey el de abajo al segundo se va a quebrar todo güey ahí va a ser nuestro aire para poder trabajar güey poner una parte que no haya corriente y ahí poner antorchas güey ahí está pero en el vidrio no se puede poner güey antorchas ahhh de eso lo puede ahhh de eso lo puedo de eso lo Coto aquí pongo respirar güey ahhh de eso lo Coto aquí pongo respirar güey a la guinojete si puede güey porque no marcas el el este hago un cuadro el cuadro a Klamox pa que sigamos el cuadro güey a la guarda guarda el único pedo es la corriente güey si aquí dice como que una alberca güey como la quito el agua con una cuesta el cuadro falta el de abajo chonillo no ya vi no mames un pinche corriente de un cuadro ahí está ahí está mira allá Bato mira ve acá arriba Coto si como que se mueve se mueve ay güey perdón vamos a arreglar el piso no ay güey sabes que güey lo más favorable sería romper esta madre y hacer el cuadro más para una esquina güey o de preferencia Kira mejor güey si si quieres vámonos espérate vámonos vámonos por ahí güey para arriba no para hacerlo de afuera ajá de por afuera güey aquí lo hacemos güey si para que en medio tengamos espacio si para que en medio tengamos espacio si para que en medio tengamos espacio si ¿ya está? ¿ya está? si ahorita el tío de afuera para que lo pases tú güey si mano si quiere yo te yo te paso el otro el que te he hecho ahorita si mano es una de las una de las es una a ti a ti cuáles te gusta el mascoto el chile el camote te gusta él hay un pinche de osopa que se llama mica como? mi camote el mica no mames es italiano güey el mica Simón y Micho también ¿A ti te gusta Micho? Mi salchichita Tengo uno también Que es uno como de tecnología Se ve bien perro ¿Cómo se llama tu micaque? ¿Cómo dijo el chemilla wey? Mi salchichita Mi salchichol Mi salchicha botanera Mi salchicha botanera ¿Que se puede poner que? Que se puede poner el piso El piso de la casa Por casa wey Si no les gusta lo que Al de aquí, ¿qué va a hacer? Aguanta, aguanta ¿Puedo hacer aquí el piso de yo roto? ¿O tú que le muestras tu casa? ¿Cuál piso? Si no te gusta el piso este Ya está hecho el piso Si no te gusta lo pongo otra vez este Va a ser como un Tipo rústico Que se diga Rústico ¿Qué? Exacto Si quiere hacer algo rústico Y moda que ahí entra el piso A ver ponlo pues A ver que tal Otro ¿De qué color lo quieres wey? Café Aguanta Café como el pollo Como los pollos Cafés Café oscuro Café oscuro Ok Necesitamos esta madre Café oscuro Es que va a quedar muy abajo Y tú Ahí está ¿no? ¿A ver? ¿Como los pollos? ¿Qué? Ahí está wey ya Aquí están las patas Y la cola Y aquí está el pico wey ¿De qué hablas? Je No sé wey Cocoa wey No pero pues entonces ¿Qué no sabes cómo hacer la cocoda? Mirala con una manzana wey Cómetela y me da las semillas wey Je No manche Dame las semillas wey ¿Cuál es semilla? Lo de la manzana que te di No te la agarraste tú Ven wey Cómetele y me da las semillas ¿Me la como? ¿Me la como así normal? Ay me da las semillas wey Ya dámela ¿Cuál es semilla? Escúpelas wey ¿Cómo la escupo? No mames Se la tragaste toda A ver yo lo hago wey Escúpelas El súper Piso agústico Que mierda Pues no queda Necesitamos quitarlo Necesitamos quitarlo Necesitamos quitarlo Necesitamos quitarlo Necesitamos quitarlo Con la pala O con que Wey es que tú tienes Otro tester pack No mames wey Pues si vas a estar hablando wey ¿Cómo van a pensar Que te la estás jalando? Eh wey ¿Por qué no te metes? Hay mucho ruido wey ¿Por qué no te metes al baño wey? Eh? Espérame pues No se ve chido No se ve chido así ¿Se acaba de meter el chema wey? Espérate un ratito wey Se alargó la perra Un poquito más pa'cadra chemilla Más pa'cadra Si es lo que voy a hacer Simón ¿Por dónde? La cocina súper moderna ¿Como por aquí en contado? Del chemilla ¿Por dónde? Aquí si quieres en este wey En el segundo Ahí ¿Ahí? Igual si wey Igual Simón Está bien La súper cocina Del chemilla Le dice Dice que le gusta perrear Ya wey De veras chemilla Me dijo la La loquita campera wey Que te mandara saludar wey La loquita campera ¿Veta wey? ¿Cómo ves a la morra wey? Chemilla Te dijo que estabas bien guapote wey ¿Dónde vive la morra perra? ¿Cuánto cobraba la hora wey? Ahí en California wey Vive Sí wey Por donde vive Luis García wey Su camarada Luis Por ahí vive un vato Creo que existe Tiene un nombre bien raro el compa ¿Qué wey? El cae malas wey No sé Yo por ahí Por donde vive Luis García Simón Vive un vato Está bien piratón el compa ¿Cómo se llama pendejo? No sé Está negro y está mamado de vato Negro ese wey No mames ¿Qué te quiso decir Koto? No, no sé wey Dice que está bien mamado ¿Mamado de qué? De la espola wey De la cuna Dicen el mamado Dolores Chemilla ¿Pero? ¿Tú no te acuerdas de una caricatura wey Que era Este Los super campeones wey Simona ¿Tú la veías esa o No, no te tocó? Pues sí la vi Pero se me hizo muy Muy mamila El final Sí lo que hice al final ¿Pero de cuál dices tú? ¿De la original O de la que hicieron? Aunque Chegón iban a Brasil Y que la verga No, la original Es cuando Cuando Que resulta que no tiene piernas ¿No? ¿Qué? Esa fue la final ¿No? Que se la metieron No, que el último Que no tiene piernas El vato ¿Quién no tiene piernas? Oliver ¿Vato? No mames ¿Cómo no va a tener piernas? Ahí está El último Sale que no Que no tiene piernas Está en un hospital Y que todo es un dueño Ah, no No mames Me cagan esas películas Vato Que acá te emocionas Vato Y terminan siendo Mierda ¿Pero es una película Esa o qué mamadas? No, es una caricatura De los super campeones ¿De los super campeones? ¿En eso acaba? Sí, ahí acaba De super campeones No mames No sabía ¿Qué tal? ¡Mierda! A ver Ustedes que nos están Escuchando amigos A ver ¿Quién sabe Esa pinche historia Que yo no sé La neta Yo no más me acuerdo Que se aventaban El tiro Con efecto Y el tiro El tiro del águila El tiro del tigre Oye Ya se llamaba A ver Aguanta Porque voy a ir por mi Cargador Aguanta Un cargador ¿Qué tal, güey? Fue al mercado Por un cargador Bueno ¿Cómo? ¿Te puedo copiar En algo De lo que tú haces? ¿Qué, güey? ¿Qué haces aquí? ¿Esto es la revuelo Loquito O qué pedo? ¿Qué? ¿Esta mierda Loquito? Ah, sí ¿Aguuna vez aquí ¿O qué pedo? No Bueno ¿Sí se puede o qué? No, güey ¿Y si la rincona Es más pa' que era, güey? Más pa' que era Ah, qué otro Quita esta, güey Y ponlo aquí Y aquí De este lado Porque hay espacio De este lado, che, mira Acá, güey Dejame la atago Sí, era Quita esta De acá, güey Oye, güey ¿Y qué es lo está rifando allá En... En... En México, güey De las canciones, güey? De la música ¿México? ¿México? Uh-huh Calimba, güey Calimba, calimba De para americano No manche No manche Todavía está de moda esa mierda, güey No te creabas, no Qué asco Vaya, bien que la bailabas, ¿verdad? Papapapaba No, vato No, vato Yo bailaba con la alarma del carro Está chingón, güey Quedó chingón hasta madre, güey ¿De dónde eres, pinche Clamux, güey? De Durango ¿Es cierto que en Durango hay mangos, güey? No manche Ni sé, güey ¿Cómo? pero no, yo que sepa no vato y ahí en pinche es un pueblo vato chiquillo, un rancho duramos un pueblillo? no no, no tanto si era pero esta chiquillo no es tanto, como Juárez no mames que Juárez esta chiquito? chiquito tu joyo a su pinche madre chiquita la cola de la camperita esa pinche camperita ella le mande la solicitud a la camperita y no me agrega no se wey, ni a mi me agregado wey es de Norna es de Norna pero chida la morra con eso de que dice que siempre se queda dormido y apaga la computadora y luego cuando dice ay me mataron chiquito 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 pero nos dijo que estábamos bien locos chiquito 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 trajiste loco pon el pruyen de los ponis vato ahí esta monta el chimillo montame wey al ponte empínate no neta salta encima de mi wey salta wey neta salta wey mira no es mamada wey salta el chimillo salta el chimillo encima de mi andale de nuevo wey de nuevo wey hay que verlo super mario bros wey vamos bailar wey esta es la buena pg se cae a ver detente un 360 wey mueve la cabeza nada más wey mueve la cabeza la alas de alrededor Así, así, ándale Ándale, güey, así Ah, tírense un 360, güey, los dos Una, dos, tres Deja abrir un combator Bueno, ya, no, Koto Espérate, güey Ya se... Con unos cubanos, güey Simón Están bien curados, güey No les entendía nada, pero... Son mamones, güey Los que sí son bien mamunsísimos, güey Son los puertorriqueños, mamones, güey Ah, sí, vato Son bien pendejos Un güey en inglés me estaba diciendo, güey Dice Dice, ay, dice Yo, yo a mi país hablo inglés y español Digo, pues sí, pendejo Digo, digo, tú pinche... El estado ya... ya compraron... Vergas... ¿Compraron vergaso? Digo, pues ya tienen comprado su puto país de mierda, güey Son buena onda, güey, pero por esos pendejos idiotas, güey Dicen, no, yo hablo inglés y español Digo, primo, yo soy mexicano, güey Y hablo un poco de inglés, güey Digo, de todos modos, ¿qué tiene de malo, güey? No me crían en Estados Unidos Dicen, ah, pero valen queso ustedes que no sé qué lío, pendejo Si no, es un país grande, güey, no una puta No, güey, de hecho, güey Dice que su mamá es hombre y se callan De hecho, güey Mira, encontramos un acero Me hice una... de un... de un amigo de... de un puertorriqueño, güey Ajá Sino que le pasé unos mapas, vato Ajá Unos mapas de... del Calus Durig, güey Sí, güey Y me agarró un chorro de cosas, vato Y le pasé a uno de sus amigos, güey La cuenta, vato ¿Y después? Y luego me bajaron todos los mapas a cinco amigos, vato Ya ves que... ayer diamante, vato Este, ya ves que... Lo puedes compartir Que lo puedo compartir nada más con cinco amigos Ajá Pues ya, este... la pasó... como a cuatro amigos de ellos, no sé cuántos Ya me los gastaron los mapas y ya me los puedo pasar Sí, ah, güey Te la pelaste ¿Para qué andas prestando su mierda, güey? Pues que me caía bien, vato Yo pensé que yo podía confiar en el vato, pero nada Ya ves, pues ¿Y el de este? ¿Dónde está el... el diamante que dijiste? Acá era ¿Y no le dijiste nada, güey, al pinche puertorriqueño? Me borró, vato Ah, güey Ahí está tu amigo No, yo creo que es chida la gente, güey, pero... Pues ya ves, güey Algunos de pasión de roscas Sí La mayoría que me he encontrado ahí, güey, son mil calabazas Sinceramente, güey, a lo mejor he tenido mala suerte de encontrar pura gente así, güey Una vez encontramos a unos, este... Creo que eran como colombianos, güey, los putos, güey Bueno Y, este... Estábamos jugando con el vampiro, el sur, güey, y varios güeyes Y empezaban a mentarse la madre y decir mamá de inmediato, güey Y yo los calme, güey, les dije no, digo, tranquilos, güey, les digo, vamos a jugar y jugamos clanmatch, güey, nos chingaron, güey Porque llamaron a otros dos, güeyes, pues Y lo que pasó fue que los matamos bien feo, pues, y se enojaron, güey Estaban bien emputados, güey Y le, de amante reya Mandaron a sus amigos, güey, y si nos chingaron, güey Pero, nada, ni pedo, ni pedo, güey Pero me los hice amigos, güey Y, este... Juego con ellos, clanmatch, güey Son buena onda, güey Nada más que cuando se emputan, pues, ya sabes Hasta, yo creo, todos, güey, ¿no? Los enojamos, güey Pero si siempre va a haber alguien que juegue mejor, güey Yeah, güey Tengo videos de un clan, güey, pero ya valí mi madre en el clan, güey A ver, dime, ¿cómo empezaste en el YouTube, tú, güey? En el YouTube, güey, nada más empecé a ver al... al Daimon, güey Entonces ese, güey, me inspiró a hacer los videos, güey Y después me fui con gameplay mexicano, güey Simón Daimon empezó a gustar, güey, y luego Willyrex, güey A ver, güey Cantarista, güey, y ya, pues, me gustó hacer videos, güey Pero no hay, no hay llave capturadoras, güey Pues apenas me voy a comprar una, güey Simón Pues ahí en el canal, yo y un amigo y un compa Vamos a subir videos de supervivencia, del Minecraft De todos los juegos, güey Es una variedad, güey ¿Una qué? ¿Una qué, güey? Es una variedad de juegos, güey Simón, simón Vamos a empezar así a subir videos, güey Para que la gente, los que les guste, güey Apenas estamos empezando Ya somos tres en el canal, güey, pero Yo nada más estoy subiendo videos, pero ahí me voy a poner de acuerdo con los Con los miembros Y pues ahí si alguien gusta unirse, pues ahí En corto Nada más mandenme un mensaje privado Y pues ahí yo los organizo ahí en el canal Y pues ahí que suban sus videos O vas a darles chance a, 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 a subir videos, güey A la gente, güey, o qué pedo Simón Eh, de los juegos que les guste a los A los suscriptores, pues ahí que suban juegos de eso De los que ellos quieran Y no importa la calidad de nada Ah, no, nada Aunque les guste a la gente, güey, pues ahí ya ¿Sabes cómo juego yo el Minecraft, güey? Tengo una televisión viejita, güey Y la conecté, es blanco y negro, pues Así que no les diferencio muy bien Los pinches colores, güey Black Ops también lo juego una blanco y negro, güey Ah, no ¿Meta, güey? Porque no, no tengo dinero, güey Así que si quieren donar algo para la donación del De la casa Para los En la descripción está ahí un número de cuenta Por si están ahí Donar para los calzones Fruity Loop Del Chemilla Cobre aquí la Clamox Ah, es que traigo un chorro de caso Cosas ¿Cómo supiste de este juego, güey? Por el Por el ¿Cómo se dice? Por el gameplay mexicano Eh Eh Está lloviendo, güey Chema ¿Qué pedo? ¿Y tú? ¿Cómo es que te empezó a gustar el juego de Minecraft, güey? Si tú jugabas puro Puros Barbies, güey Es que Yo te dije una vez, ¿no? No Pues te empezó a ver a ti Pues desde que Te hablaba a ti ¿Sí te acuerdas, no? Ajá Te empezó a preguntar Y al último Pues no menos pasabas Decías que ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Siempre ponías tres textos Y ya la El winner Nos pasó Me pasó Me dio la página Ajá Y ya Pero el winner también Pues fue cuando Cuando el winner salió contigo Ajá ¿Ay? En el video Ajá Ahí fue cuando le pregunté caliente al winner Porque pues dije Nah, pues este va todo eso A ver Sí, mon Ya le pregunté Y ya le pregunté Porque sí Y me lo pasó ¿En juegos gratis? Sí Pues ya Y ya pues después Pues la neta La primera noche Fui bien ojete Porque no sabía ni qué pedo Y así es lo Entonces están hechos mierda ¿Te andabas comiendo cuero tú también o qué? No Pero haz de cuenta que Estaba en la computadora de mi jefe En la de escritorio En la viejita Como que estaba bien oscuro Ajá Pero no agarra Windows Windows 98 no agarra Wey Minecraft No, no No estás más tupido O sea Es de pantalla plana Es de pantalla plana Pero o sea Ay, perdón Se pone bien Se pone como que Bien negra en la pantalla O sea Aquí en el laptop Sí veo De noche Y en la computadora de mi jefe No veo nada ¿Sabes cómo? ¿Por qué wey? O sea ¿Te gusta lo fino? ¿O crees que sea la pantalla? No, yo digo Es como que la tipo pantalla de la computadora Porque además que la de mi Ah wey Ey, qué onda gente Bueno Aquí ya hemos terminado La casita de Arenita, vato La casita Y pues sí Me da mucho gusto Estar aquí con ustedes Y pues Pásense por el canal Si les interesa un hack Ahí me comentan Y yo se los investigo Pues ahí nos vemos Coto Órale primo Que estés bien Hay que matarlo El pendejo Clamox ¿A dónde vas? Pero cuál canal wey Ay pendejo Mátalo wey Clamox No es unción Ahora Fallamos en la matazón Vete Chemi Ayúdame wey Ya se va a morir Superhost Sale wey Nos estamos viendo Ah pendejo Ah pendejo He Gracias.